Elia, esto que voy a hacer no lo hago yo, lo hace la rondalla de los gobernantes de Lourdes que quiere que le cantemos cumpleaños, porque hoy cumple, le parece que son 16 años que me ha hecho a mi viejo Lo mismo que yo A la mía que no se ponga, que me hace parecer chica Me ha hecho un viejo a mi ya Bueno, y como casi siempre a toque cumpleaños, los gobernantes de Lourdes, le cantamos el cumpleaños feliz Que menos, cantárselo a los nietos, que el año pasado también, precisamente Fue aquí también Qué casualidad Y el amigo Agustín lo sacó, como dice mi abuelo, en el fofo En el fofo Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños feliz Que deseamos todos un gran año feliz El día que tú naciste, nacieron todas las flores El avión que te son los mayores De la plana del bautismo, cantaban los mil señores Y yo te anciento laпрía El día que tú naciste, viajolo dijo tu abuela El técnico vivirá hasta el día en que se muera Pasó María a la ventana, saca de Dios cuento oscuro Sacar luego los promesos de la gente torta de Pérez Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venir a cantar con los don que te deseo Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos los que estamos aquí ¡Bravo! Un aplauso para el niño y la abuela Y la abuela que se le está cayendo la cama ¡Bravo! Bueno, señores, gracias Que el próximo año nos vemos otra vez